Este hombre no necesita presentación, pues todos los días nos alegra con su música, con una voz que es inconfundible, y otra vez, Maelo Ruiz. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad, tres gracias especialmente a estas preciosas, hermosas damas paisas aquí de Medellín, contento de estar nuevamente aquí en Medellín, y celebrar el triunfo de Colombia sobre costas de Marfil. Te habían tocado los dos partidos de Colombia acá, ¿cierto? No, no, uno, uno, el otro me tocó, sí, el otro viniendo de, no lo vi porque venía de viaje, venía de viaje de Colombia a Panamá. Pero este es otro país que yo creo que llevas ya en el corazón, un país que siempre tiene presente a Marfil. Bueno, todo lo que soy y todo lo que tengo se lo debo a Colombia, Colombia es un país que es el artículo del trampolín, de todos los países que nunca pensé ir, por ejemplo, Chile, Australia. Europa, gracias a Colombia desde 1987, que estoy viniendo aquí a Colombia. Fue la primera vez que viniste aquí a Colombia en el 87. Sí, con la Feria de Cali con Pedro Conga, no te quité la ropa y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, por el apoyo. Y el sol de hoy sigues viniendo y sigues cenando espacios. La semana pasada estuviste concierto en Medellín, pero vas a seguir con conciertos en todo Colombia. Sí, mañana voy a estar en Tuluá, el sábado en Cerrito, la semana que viene estoy en Florencia, voy a estar en Huila. ¡Qué bien! Tú naciste en Nueva York, pero te trasladaste muy pequeñito ya a Puerto Rico. A los cuatro años fui a Puerto Rico porque mi papá quiso irse a Puerto Rico porque estaba pasando muchas cosas donde yo estaba viviendo, en el barrio. Y ellos crean, mi papá nos crea de Buena Vida en Puerto Rico y llevo, tengo 47, llevo 43 años viviendo en... En Puerto Rico empezaste y empezaste en, ¿cómo se llama? La orquesta de Cagua, ¿cierto? Sí, no, no, empecé, a los ocho años empecé a cantar en los talent shows, ya a los trece en orquestas del patio, después en los dieciséis con la orquesta líder de música de Cagua. Y después empecé con Pedro Conga y después de Solista en el 94 y ahora está. Yo siempre me pregunto, exacto, siempre me pregunto si esos dones son genéticos. ¿En tu familia alguien más resultó siendo un artista? ¿Tienes hijos? No, a mi papá le gusta tocar guitarra y a mi hermana le gusta cantar, pero yo le doy gracias a Dios porque me dio una voz para cantar. Y todo lo que hago es como lo hacen ustedes, que les guste el trabajo que ustedes hacen. Siempre trato de hacer el 100% cuando vea los espectáculos. Pero trato de que al público le guste lo que yo hago y le debo mucho al público de Latinoamérica, especialmente a Colombia. Y ahora estoy trayendo un trabajo nuevo que se llama ¿Quién te enamoró? ¿Quién te enamoró? ¿Quién te enamoró? Letra de un puertorriqueño Edgar Daniela, arreglo de un puertorriqueño Puto Soto. Lo hice en Puerto Rico con el sello MR Record, Madero Ruiz Record. Y el disco ya salió, se llama Romántico y Boricua. Y mañana sale en Lightoon. ¿Se llama ¿Quién te enamoró? ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce néctar de tus labios? ¿Quién me bajó la luna y te la puso entre tus manos? ¿Quién si no fui yo? ¿Quién te ilusionó? Dime ¿Quién te enamoró? ¿Quién ha tronchado el sueño eterno que vivimos? Dime ¿Qué te pasó? Hoy me sorprende tu adiós. Jamás me amaste como te amé yo. ¡Bravo! ¡Otra vez! ¿Quién? ¡Mahelo Ruiz! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Eso te va a estar hermoso! Es que eso merece rumbación. ¡Me encanta, mi querido! ¡Me encanta, mi querido! Ya está por ahí. Lo tocamos en Palma y la semana pasada. Y la gente fue... Enloquecí. Pocas gente se lo sabían ya. No vuelvas a decir el nombre porque hoy tenemos sorpresa para todas las personas que son seguidoras de Madero Ruiz. ¡Miren! La chaqueta de Madero Ruiz de su Tour Internacional. Pero solamente para quien nos diga. ¿Cómo se llama el lanzamiento musical de Madero Ruiz? El tema. El tema. ¿Cómo se llama el sencillo? El sencillo. El sencillo. El sencillo. Listo. Sencilla la pregunta nomás. Eso está fácil. Sí, está fácil. Acaba de decir. Madero, yo te pregunto. Para tú lograr esta voz, esta potencia. Estuve en alguna oportunidad en un concierto que hice aquí en Medellín y ahí me sorprendió. Porque es que un concierto contigo es una cosa... Pues es que es la locura escuchar tu voz. Pues te preparas mucho. Tú dices que tener muchas clases de técnica vocal es netamente talento. Cuéntame cómo es toda esa parte también de cuidar ese instrumento que tienes. Es más el calor del público, la gente cuando tú llegas, que te piden fotos. Yo creo que es más la emoción de uno llegar a un baile y ver que el baile está repleto, que la gente te está pidiendo, que las mujeres están... Y yo he cantado y estas mujeres llorando y tú y hasta hombres también. Porque yo me identifico mucho en la calle. La gente me dice, Madero, volví con mi esposo con regalas una noche. Y lo dejé con por te va a doler. Así que... Buenísimo, buenísimo. No siempre me da la coquillita esa del nerviosismo, pero cuando ya me tengo a cantar y veo el público que está cantando los temas, ya se me quita el dolor. Pero es que sabes que lo que hace es súper sencillo. No, y artistas que suenen igual que el disco o mejor que el disco en vivo no son muchos. Y este hombre tiene una voz que es absolutamente... Esa es la idea, mantener siempre... Cuidarse mucho. Tú sabes que yo pues soy gordito y hay que cuidarse más cuando no somos gorditos. No comer antes de cantar, programarse. Y a la respiración también. Hay sitios altos que a veces, pues como Bogotá, te afectan un poco. Cuando voy a México también me afecta un poquito, pero yo en esos países cuando voy no como mucho. Pero me encanta el cuido un poquito. ¿Qué es la ganadora? Espere, porque es que me encanta ese toque puertoliqueño, los golditos. Sí, los golditos. Ah, el goldito. Tiene ese encargo. Nosotros nos ponemos las R. Ajá, me fascina. Pero mira que sí te suenan. Diga, rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. No, espérate. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar al ferrocarril. Al ferrocarril. Al ferrocarril. Al ferrocarril. Es la primera persona que escribió a través de nuestra página de Facebook. Ok. Fue Loreley Ospina. Loreley Ospina dice, el sencillo se llama ¿Quién te enamoró? Ganó entonces, ¿cierto? Seguro que sí. A través de tus canciones. Ajá. Ya. Enamorarse en la vida real. Esas canciones que han servido a ti también para enamorar. Pues seguro que sí. Yo me identifico más con las canciones románticas. Aunque muchas veces a ustedes las mujeres les gustan los temas de despecho. Ya los son. Por ejemplo, cuando yo estoy en los bailes, la gente lo que me pide es, te va a doler, te va a doler, te va a doler. Y eso es un tema de despecho. Sí, total. Igual que quien te enamoró también es otro tema de despecho. Ay, dale un poquito de te va a doler. Te va a doler. Tarde o temprano ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le existe y te abandone. O al descubrir con amargura que tiene a otra. Ay, lo máximo. Eso me queda uno como con la otra. Total, no. Pegadito rico. ¿Qué sigue? Pero no me contestaste. Entonces, ¿te ha servido para conquistar también? ¿Tú eres casado? Sí, mi esposa anda por ahí. Ajá. ¿Dónde está la esposa? Ah, mi esposa te enamoró con canciones. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Obvio. Tienes un perrito que se llama Salsero. ¿Verdad? Un perrito retriever, sí, que estamos ahí. Cada vez que llegamos siempre se vuelve loco con nosotros. Bueno, ¿y alguna canción que particularmente te llegue al corazón cuando la interpretas y que hable de tu historia de amor? Pues si supiera cuando la conocí a ella, pues siempre hay que si supiera. Hola, ¿cómo estás? Te desigual. Otra que me gusta mucho dedicársela es. Así eres tú en mi vida, mi única salida. La que me cura cuando estoy herido. La que me guía cuando estoy perdido. Oye. O hay otro, deseo tu beso con sabor a rosa, deseo tenerte aquí una noche más. O hay otro que es de despecho que sonó mucho aquí que... No, 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 no tiene un tema malo. Todos son buenos y todos han sido éxitos. O sea, desde el 87 a ahora todos los temas de Manolís. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién los escoge? No, son diferentes compositores. Hay puertorriqueños, hay colombianos, hay venezolanos. Hay baladas en salsa que ya están hechas. Por ejemplo, esa de Te va a doler la hizo Álvaro Torres en balada y la hice en salsa. Esa de No, la hizo Miran Hernández. Ah, sí, esa, claro que sí. Y los boleros, ¿qué tal? Porque yo siento que, pues... Quien canta salsa tiene muy buena voz para los boleros. Quien canta salsa tiene también un toque particular para el bolero. Me gusta el bolero, me gusta el bolero de José José, Camilo Sexto, Luis Miguel. ¿Has grabado Camilo Sexto y Luis Miguel? Sí, yo grabé a Mono Menor de Camilo Sexto y grabé... No me digas que te va de José José. Ahora para terminar. Y por favor, señora de Luis Miguel. De Luis Miguel. Ay, pero acá un televidente nos pide que si nos regalas un pedacito de Te Quiero Amar. Te Quiero Amar. Eres dueña de mi vida y de mi amor. Te Quiero Amar, te Quiero Amar. Ese tema hace tiempo que no me acordaba. Pero es que solo quiero tiempo. Como el cuente se adelantó porque hoy estamos de fiesta, celebrando el triunfo de la Selección Colombia, pues hoy la celebración puede ser con la música de Madelo Ruiz definitivamente. Mañana entonces, tu nuevo trabajo musical a través de iTunes. iTunes. Entonces mañana, si Dios quiere. Y dentro de una semana y media ya están en las tiendas, ya si Dios quiere. Se llama Romántico y Moricua, incluye quien te enamoró. Ay, gracias a Madelo por estar aquí. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Ay, lo que dice es que se la puedo regalar a mi papá si me queda grande, que está feliz con el regalo de la chaqueta. Ay, qué bueno, que la aproveche. Ajá. Arrópate, arrópate, cuña, arrópate. Arrópate, arrópate. Gracias, qué lindo detalle haber traído regalo. Muchas gracias. Muchas gracias, que los quiero mucho. Muchísimo. Y ya almorzaste, te dieron un almuerzo inmenso. Ya almorcé, por eso es que, bueno, despertaron con ustedes. Porque yo lo siento, pero para los que no han almorzado o para los que están preparando la cena, yo tengo una receta deliciosa. Ay, María, ahí está el hombre. Ahí está, el propio. El que es, nos vamos con la receta. Qué bueno.